La obra es una excelente introducción al campo de la genética poblacional, que explica de manera lógica y sencilla los modelos matemáticos más simples y resume los conceptos básicos. Estructurada de una forma muy comprensible, divide el libro en tres partes. Primeros capítulos representan la organización y estructura genética. Posteriormente, efectos de los distintos fenómenos evolutivos y, por último, conceptos básicos de genética cuantitativa y de evolución molecular. Es una obra dirigida a los alumnos universitarios del área de biociencias y útil al lector no especializado pero que posea nociones básicas de genética y biología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!